La reforma energética era la superestrella del conjunto de cambios estructurales que, según el discurso oficial, modernizarían el país. Mientras los medios internacionales promovían al presidente, en sus portadas y pantallas, los tres partidos más grandes, PRI-PAN y PRD, se unían en su Pacto por México, movidos, según su versión, por puro patriarismo. Las convicciones de estos políticos resultaron no ser tan poderosas, sin embargo. Los millonarios sobornos en dólares de multinacionales como Odebrecht no solo sirvieron para pagar ilegalmente la campaña electoral de Peña Nieto de 2012, sino también para estimular el cabildeo y los votos de legisladores influyentes del PRI y del PAN en 2013 y 2014. Por instrucciones de Peña Nieto y de su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, organizó un esquema de sobornos por 100 millones de pesos que involucraría a personajes como el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y los entonces senadores, David Penchina, José Luis Lavalle, Salvador Vega, el hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y el desaforado, pero aún no desempleado, mandatario, Tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Barca. No fue fácil, porque la reforma significó un golpe a las empresas del Estado y a una entrega del sector energético a compañías nacionales y extranjeras, lo mismo a las que tienen experiencia que a las de oportunistas atraídos por la posibilidad de hacer grandes negocios, porque la clave no era conocer la industria, sino tener las amistades correctas en el gobierno. Esta es una cuenta pendiente de Peña Nieto con México, una cuenta por cobrar.